Subtitulado por Jnkoil No, yo no te sortiré Eh, ¡es super humano! ¿Qué pasa? Poli, te voy a sacar de Venezuela. Punta de pijasos, bolado. Mandar media comparisons. Debes emitirlo. Ay, boludo. Real tiro la conchas madre. hora de que te puse en su lugar. Da lleva. Esta no me gusta. shout like Se lo compre yo como regalo de cumpleaños boludo No es solo que se hace la pongonga porque tiene el arti la gordita porque si no la come toda Si la mira a la pantalla le hace un archipadito de momento ¿Qué haces? La concha puta de tu hermano ¿Qué haces gordo? Dale la con... Sector clear Sector clear No, si tengo menos AIR boludo Bueno Te guste pero no te digo El pito lindo Si me rindo Pero no sos una rata asquerosa voy a morir boludo y sigue, sigue su juego de rata si no de modo rata no juega boludo si es gordo la patada que dice esto? que esta comiendo? tu mama me va a comer gordo de puta ya sas han muerto, es un tipo no amigo, lo mando a editar ahi la mando a editar noooo bueno pero se me este en la pelea Sigue el petón, boludo, que vino conmigo ¡Aca! Sabe saltarlo moco, porro, la puta de mierda Hijo de puta, ¿qué pasó ahí? Eeeeh, supe que estabas ahí por ahí Ya te vi dos pelos, ¿no? No, no puedo hacer eso ahora No, no escucho los pasos Ay, me faltó litio, boludo Nooo Te mando a litio ¿Cómo la tenía conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Dejame pasar, dejame pasar Si yo, a ver, si yo hago esto Ay Tardé mil años en apuntar Te callas Esto no me gusta Master, ¿qué arma tenías? Ay, hijo de puta Ah, está gorda con tu arma Jajajaja Ese cabrón va a morir Gris, me puse en esa bomba, por favor, boludo Otra vez atrás No, lo escucho Buena, Gris ¡Pipa! El Cleo, el Cleo estaba en un cumple Ay Te trae rancio, boludo ¡Pipa! 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 No sé si... No sé, eso no tengo La voz será... ¡A tu casa! ¡Gorda puta! ¡Pipa! 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 Acá tenemos adiós contra cuatro Hagan sus apuestas ¿Cómo le apuesta el equipo enemigo? Espera, campeón de bomba, que se haga la bomba, boludo Que lo venga a buscar el campeón ¡Pipa! Tere dos minutos, pete, eh Mirá que después... ¿Lo quieres un café? ¡Pipa! ¡Pipa! Esta la escalera, venga la Confía en ti, ya ¿La ven ahí? Confía en ti Confía en ti Vente ¡No me vean eso! ¡Uuuuuuu! Nooo que hijo de puta, no pensé que estaba vivo No pensé que estaba vivo el boludo, pensé que ya no había quedado más nadie Me van a fusilar Ya amigo pueden dejarlo morir todos por favor Haré lo que pueda Ay estoy ciego, estoy ciego Ay yo morí Puta madre boludo, estaban todos ahí Ohoho, tu casona papá No lo he preguntado mi coñada No, no, no lo he preguntado Bueno, bueno, dejad, ahí, vamos Cualquiera puede ser spider o en cualquier puta Ah, que pedazo de gorriado que sos Ay No sé que pasa en esas cosas boludo Superman vs Batman ¿Quién es quién? Porque Batman es el que gana siempre así que Ahora, ¿quién es Superman y quién es Batman? Claro, ahora lo vamos a descubrir igual Ahora es cuando se hace una tregua y dicen No se hizo un mamá, se hace un mamá No se hizo un mamá No se hizo un mamá, se hizo un mamá Lo mató en explosión No tenía Ah Che, ya va, ¿qué? Buena, buena, Cris, buena Yo estaba mirando para el fondo ¿Cómo que los mataron antes de eso? Buena, Cris Buena, Cris Que lo tenés al vivido, sería el... Buena, ¿viste? Ahí tengo que caer de agua, ¿no? No, no, no Está re caliente Vengo acá ¡Suscríbete al canal!